Esta presentación de la colección Macbá parte de la tesis que la eclosión estética de la modernidad en nuestro contexto tiene lugar en los años 50 y no a principios del siglo XX. En este contexto, la práctica del arte es difícilmente separable de la práctica de la arquitectura y del diseño, con lo que se construye una situación en la que posiciones artísticas opuestas llegan a convivir con gran productividad. Aparecen figuras, evidentemente, como José Antonio Koderck, como Antonio Bonet en Terreno de la Arquitectura o como el Grupo R, formado, entre otros, por Uriol Boigas, Josep María Martorell o Josep María Sostras, asociados con grafistas como Ricardo Giralmiracla o Joan Pedragosa. En ese contexto, la trienal de Milán de 1951 premia al ceramista Antoni Cumella, una figura que recuperamos para la colección del Macbá, así como también las diferentes expresiones en el terreno de la pintura y la fotografía que comparten ese momento tan particular de la historia española como es el paso de la posguerra a los años 70. La colección presenta también artistas mucho más jóvenes que se insertan dentro de este recorrido histórico para concluir con dos secciones dedicadas, una a la relación entre poesía y disidencia, donde artistas como Marcel Brotards tienen un papel esencial, o bien, en última instancia, una sección dedicada al uso del cuerpo por parte de los artistas desde los años 70 con un papel importante de artistas como Joan Jonas, Sergio Prego, Asir Mendizábal o Bestuey Vives. Es una apuesta también para presentar una nueva manera de mirar la producción artística en relación con otras disciplinas adyacentes y muy influyentes en su discurrir.